Música Continuamos en la decimonovena semana de la publicidad y la comunicación en la Universidad Santiago de Cali Acabamos de terminar la ponencia del docente santiaguino Carlos López quien nos acompaña en esta tarde para respondernos algunas preguntas Profe, ¿cómo está? Bien, la rondo, gracias Bueno, profe, cuéntanos, el nombre de tu ponencia y de qué se trata Bueno, tuvimos la fortuna de hablar sobre web móvil, todo lo que es desarrollo, tendencias de la nueva web Sí, nos fue bien prácticamente, hablamos sobre todo lo que tenga que ver con los inicios Hicimos un recorrido sobre la historia de la web, hablamos sobre la usabilidad, la funcionalidad Y todo lo que tiene que ver con la convergencia mediática en este momentico con la movilidad Actualmente, profe, como vemos, todo el sistema de internet de hipermedia, las aplicaciones, las diferentes plataformas a las que tenemos acceso Están siendo muy utilizadas de manera comercial, de manera académica ¿Qué piensas tú de esa acogida que ha tenido cada vez más fuerte el internet y sus plataformas en los distintos ámbitos? Bien, para nadie es un secreto que internet se ha convertido en uno de los medios más poderosos en el mundo en este momento Hay un problema y es que sí es uno de los medios que no está filtrado o no está regulado Que estamos en ese proceso de regulación actualmente Hablamos dentro de la ponencia sobre un consorcio que existe en Europa que se llama la W3C Son varios organismos estatales, han salido grupos de cada nación, los más sapientes sobre tecnología Y están trabajando sobre esa validación o sobre esa certificación en ese momentico para la internet No solamente lo que tenga que ver con web, sino con todo lo que tenga que ver embebido con internet Llámense aplicaciones, llámense redes sociales, todo eso va a entrar dentro de una estandarización en ese momento Están estandarizando Europa, lo están haciendo por diferentes naciones, van a Europa, América Y finalizan con la parte de Asia y África Estaban comentándole a ellos que tenemos que estar preparados porque antes la gente, por ejemplo, desarrollaba una página web de cero Cualquier persona podía hacer un sitio web Y la web se ha convertido como en un medio de comunicación, es como decir la radio Para tú hacer radio tú necesitas tener unos requisitos Para tú escribir en un periódico también necesitas cumplir con unos requisitos Igual para hacer televisión, internet es un cuarto medio Tiene que estar igual, lo están regulando, están organizando Es lo mismo YouTube, YouTube nos está mostrando que se está cambiando un canal Ya no es una red social sino que se cambia un canal Y como canal tiene que cambiar ciertas políticas Muchas personas sacamos pecho cuando nos dimos cuenta que YouTube había en Colombia Sacaron una filial, ya lleva unos 3, 4 años, un poco más, 5 años Tenemos la sede en Bogotá y muchos sacamos pecho diciendo Uy, tenemos YouTube Colombia, uy, madre, están Estados Unidos y en Colombia Ojo, lo hicieron porque es que acá hay mucha piratería en este momentico Entonces les queda más fácil a ellos filtrar la información y saber que no se esté pirateando Toda la información teniéndonos acá Entonces son cosas que estamos empezando a notar de cambios en tecnología De cambios en las redes Hace mucho tiempo salió también una ley que se llamaba ley ACTA o la ley SOPA Que es toda la piratería en línea y es por todo lo que se está viniendo hoy en día Entonces, resumiendo, la web cambia porque ya no cualquiera lo puede hacer Hay unos estándares, esos estándares van enfocados a unos móviles, a una movilidad Antes hacíamos web de escritorio y la mandábamos o la cambiábamos a móviles Hoy en día no, hoy desarrollamos para móviles y tenemos que decirle que haya una inmersión O un cambio directamente al desktop ¿Qué podríamos decir a los jóvenes universitarios y a todos esos jóvenes emprendedores En cuanto al aprovechamiento de todas estas plataformas de internet para sus nuevos proyectos? Bien, hay que aprovecharlas en este momentico, no hablemos solamente de dinero Sino como un nivel de trabajo Miren los mismos youtubers, la gente no le ha apostado a nada y en ese momentico un youtuber gana muy bien Una persona que desarrolla contenidos web también gana bien Hay personas que en ese momentico ya se están metiendo a desarrollar apps Que son aplicaciones que es lo que se viene a futuro Mire, Google no está de gratis sacando, por ejemplo, Google Glebes, que son las gafas Ya tú puedes hacer fotografías, puedes ver visualización, ya todo lo vas a tener directamente en los ojos Y no hacer solamente la web de manos, como yo hablaba hoy en la exponencia Que es una web de dedos, todo es con las manos, todos los medios los tenemos en las manos Y tenemos que aprovechar eso, porque estamos en una convergencia Y el que le saca provecho es el que sepa manejar esa convergencia Así que yo le digo a todos los estudiantes o jóvenes que se están metiendo en este medio de tecnología Y nuevos medios, que le saquen totalmente YouTube, los videos se pagan por View, en Instagram se paga por seguidores Los Facebook bien manejados también se pagan Todo en este momentico se está manejando en las redes, en algo que se llama un comercio online Y hay que meterse en ese mundo Bueno, profe, para finalizar Se habló en la ponencia un poco de que uno de los fenómenos que se están viendo actualmente En Cali, en Colombia, en el mundo Es que ya no son solamente jóvenes Menores de 30 años, 40 años Sino que también tenemos personas mayores Mamás, abuelas, la tía Pegados como en las redes sociales Siguiendo todo el tiempo las noticias Lo que publican otras personas por internet Ese es uno de los motivos por lo cual, maestro Terminaste tu ponencia diciendo que hoy en día dependemos de los móviles ¿Qué podríamos decir de eso? Bien, muchas personas lo ven como algo malo Porque se están volviendo, se están inviciando Las personas de tercera edad ya se vuelven Se invician directamente a las redes sociales A un Facebook, un Instagram, un Twitter Yo no digo quitárselos, ni a los niños Porque no hablemos de tercera edad Hay niños también de 6, 7 años que son adictos a eso El problema no está en la tecnología El problema está en el uso de ella Es educarlos No es quitar las redes sociales Es saber usar las redes sociales Existen dos tipos de redes Horizontales y verticales Entonces tenemos que aprender a explorar ese tipo de redes Hay redes de ocio Hay que estar en ellas también Pero hay redes profesionales para investigar Le hablaba en la ponencia para los comunicadores Una red social que se llama Meneame Es una red profesional para comunicadores Los médicos tienen su propia red social Los abogados Es donde se saca la información real Pero no todo lo que está en Facebook No todo lo que está en Twitter Porque hay algo que se llama la prostitución de las redes O sea, las redes terminaron haciendo Hacen lo que el pueblo quiere que haga Entonces lo que se llama la prostitución de las redes No hay una información real Y al final terminamos metidos ahí, embobados Metidos en esa red sin poder salir Entonces el problema no es en la tecnología Está en el uso de la tecnología Bueno, docente Carlos López, santiaguino En la semana de la publicidad y la comunicación Continuaremos con más entrevistas dentro del marco De esta celebración aquí en la Universidad Santiago de Cali